Por primera vez se realizó en México el Chambot Series 2016 de lanchas Fórmula 1 en las aguas del muelle de cruceros en Manzanillo. En un circuito poligonal de 1.6 kilómetros de longitud, se corrieron 35 vueltas en las clasificatorias y 50 en la carrera final. De las 11 escuderías que participaron, ocho son estadounidenses, una canadiense, una franco-canadiense y una mexicana, donde participó el piloto mexicano Miguel Suárez, ranqueado en el sexto lugar mundial. El estadounidense Tracy Hawkins del equipo Three Country Marine obtuvo el primer lugar. La segunda posición fue para el también estadounidense Chris Feichelt del equipo Mercury Sports Marine. Mientras que en tercer lugar se ubicó el canadiense Rusty Wyatt de la escudería Team Canada Rising. Esta es una carrera preliminar solo para darse a conocer en México, esperando que el próximo año se realice el serial Copa México. Con información de Jorge Alberto Ruiz Chávez, corresponsal en Colima, Notimex.